A 27 años de prisión por asesinato agravado ha sido condenada Keren Patricia Coca Aguilar, quien la madrugada del 4 de enero del 2023 acuchilló mortalmente a su tío David Antonio Castro Sánchez, de 70 años. La mujer de 30 años terminará de cumplir su condena el 4 de enero del 2050, según la sentencia dictada por el juez VII Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Leopoldo Vargas García. Los hechos por los cuales Coca ha sido sentenciada acontecieron en la casa de su mamá en la colonia Maestro Gabriel, en Managua, donde David Castro se hospedaba cada vez que llegaba a Nicaragua procedente de Estados Unidos. En la sentencia condenatoria se señalan como agravantes la mayoría de edad de la víctima, que lo pone en condición de persona vulnerable y lo alevosía porque la condenada se aseguró de no correr riesgo al cometer el asesinato. Como circunstancias a favor de la condenada, el hecho que Keren Coca no tenía antecedentes penales antes de cometer el crimen. La Fiscalía incorporó como pruebas en el juicio el cuchillo de 38 centímetros de largo con manchas de sangre, perteneciente al grupo sanguíneo del hombre de la tercera edad. El cuchillo le fue ocupado a Keren Coca en la escena del crimen, donde fue apresada por la policía a la madrugada del 4 de enero. El perito en informática de la policía Harold Rosales aseguró ante el juez Melvin Vargas haber encontrado en el teléfono celular de Keren Coca conversaciones con contenido sexual entre ella y su tío. La policía también encontró una conversación entre víctima y sentenciada, donde Keren Coca le dice a su tío que la casa que le compró está a su nombre y va a seguir estando después que se casaran. También brindaron sus testimonios una psicóloga y una medicosiquiátrica, quienes evaluaron por separado a Keren y ambas coincidieron en afirmar que la sentenciada no tiene ningún trastorno mental. Por su parte, una ginecóloga forense, quien también pasó ante el estrado, aseguró no haber encontrado evidencias de agresión sexual al examinar a Keren. Cuando se conoció el crimen, las investigaciones apuntaban a que la sospechosa había matado a su tío porque éste la abusaba desde que era una menor de edad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.